Nos encontramos en las instalaciones del Congreso del Estado, señores, donde es un CISAPE por la gente que está aquí. Gente ignorante del conocimiento que es de cómo se maneja un Congreso del Estado, cómo se maneja un municipio. Señores, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que buscan? Primeramente, estaban en el municipio pidiendo tontería y media. No se le puede llamar de otra forma. Quieren imponer su ley, quieren imponer su orden. Ahora los señores, se vienen al Congreso del Estado. Aquí en el Congreso del Estado se va a tratar lo del agua, se va a tratar lo relacionado a la erogación del paqueo y del agua. Entonces, señores, ahorita tienen tomado el Congreso, las puertas, entra quien quieren, buscan quien quieren. Estos señores se han convertido en los dueños de las instalaciones públicas. Bolas de ignorantes. Conozco las leyes, cada una de las leyes que son, que emanan, que emanan dentro. Dentro del Congreso, señores, hay una ley orgánica. Hay una ley orgánica que tienen que los diputados sesionar para aprobar o para nombrar un recinto. Ahora, primero están peleando en el municipio. La pregunta es, ¿qué hacen en el Congreso? ¿Qué hacen en el Congreso? Se pusieron en una forma grotesca en no dejar entrar a la prensa. Los señores, ¿quiénes son para escoger quién entra y quién no entra? ¿Qué autoridad son? ¿Quiénes son? Son colgados de la grande manifestación que hubo. Eso es porque todos quieren ser voces de las 40, 50 mil gentes que hubo en la manifestación. No se vale colgarse de la liana porque la situación, señores, son una bola de ignorantes. Primero que conozcan las leyes y después que protesten. Eso diga, se los hay adentro.